Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a este estudio del libro Apocalipsis, donde hemos aprendido tantas y tantas verdades de la Palabra de Dios. El Señor nos ha bendecido tanto en este estudio. Y bueno, antes de iniciar con la Palabra de Dios, ¿qué te parece si tomas tu Biblia y la abres en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios? Segunda, Corintios 5, versículo 21, que dice así, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor castigó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener una esperanza de vida y de resurrección. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y vamos a cantar este canto hermosísimo, que habla de aquel momento cuando el Señor Jesucristo se encontraba crucificado en la cruz, y cómo de alguna manera maravillosa cada uno de nosotros estábamos allí junto con él. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de poderte adorar, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te damos gracias porque podemos cantarte, podemos exaltarte y bendecirte en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Si hubiera estado ahí, entre la multitud, que tu muerte pidió, que te crucificó, que te crucificó, lo tengo que admitir, que hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado ahí. Pensándolo más bien, también yo estaba ahí. Yo fui al que te escupió, y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui al que coronó, de espinas y dolor, tu frente, buen Señor, también yo estaba ahí. Si hubiera estado ahí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar, al Padre en soledad, lo tengo que admitir, que hubiera yo también, dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado ahí. Pensándolo más bien, también yo estaba ahí. Yo fui al que te golpeó, y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui al que te azotó, yo fui al que enlaceró, tu espalda, mi Señor. Pensándolo más bien, yo también yo estaba ahí. Yo fui al que te golpeó, y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui al que te azotó, yo fui al que enlaceró, tu espalda, mi Señor, también yo estaba ahí. También yo estaba ahí. También yo estaba ahí. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. ¿Qué tal, hermanos y amigos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con el estudio expositivo del Libro de Apocalipsis. Es un gusto poder estar con ustedes. Y en esta ocasión estaremos estudiando el tema La Sexta Copa, la Batalla de Armagedón. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos concedes conocer estas cosas, estas verdades proféticas que están a punto de cumplirse en el mundo. Te pedimos tu sabiduría para comprender este tema tan profundo, tan precioso, tan serio, Señor, y darte a ti siempre la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en Apocalipsis, capítulo 16, versículo del 12 al 16, en este tema titulado La Sexta Copa, la Batalla de Armagedón. Es un tema muy profundo, es un tema muy amplio. Entonces, vamos a estar estudiando muchos pasajes de las Escrituras. Ten tu Biblia a la mano y toma tu libreta y trata de tomar apuntes para que podamos aprender lo más posible y de esta manera darle la gloria a Dios. Apocalipsis 16, del 12 al 16, dice así. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los devastadores juicios de las siete copas aparecen como un preludio inmediato que anunciará la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria. Aquellos días serán días de oscuridad y de tinieblas, días de muerte y destrucción, días de juicio y espada sobre el mundo entero. Así lo alcanzó a ver el profeta Sofonías en el capítulo 1, versículo 14 al 18. Lo voy a leer en la nueva versión internacional donde Sofonías logra percibir que se acercaba este día tan terrible del juicio. Dice Sofonías 1, 14, nueva versión internacional. Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y de angustia, día de devastación y de ruina, día de tinieblas y de penumbra, día de niebla y densos nubarrones. Versículo 17. De tal manera acosaré a los hombres que andarán como ciegos porque pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Terribles palabras del profeta Sofonías que se aproximan rápidamente a este mundo. Vamos a hacer un resumen muy breve de las primeras cinco copas de la ira de Dios para entrar en el contexto de la sexta copa. Recordamos en la clase pasada que en el juicio de la primera copa un ángel derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia. La segunda copa traerá una devastación tremenda sobre el mar que se convertirá en sangre como de muerto y morirá todo ser vivo que esté en el mar. Cuando la tercera copa fue derramada sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas éstas se convirtieron también en sangre putrefacta terminando prácticamente con toda el agua potable del planeta tierra. En la cuarta copa el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y éste comenzará a quemar a los hombres con fuego y además dice en Apocalipsis 16 9 que no se arrepintieron de sus pecados ni le dieron gloria a Dios. Y en el juicio de la quinta copa en Apocalipsis 16 11 dice la escritura que este ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y a pesar de este juicio tan devastador los habitantes del mundo blasfemaron contra el nombre de Dios en el cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Así que este es el contexto en el que nos encontramos en la segunda parte de la tribulación prácticamente ya estamos hasta el final de la tribulación el señor Jesucristo está a punto de venir y es entonces donde ocurre la sexta copa versículo 12 en esta sexta copa vamos a estudiar cinco escenas cinco escenas que prepararán la futura batalla de Armagedón donde se reunirán todas las naciones del mundo como lo vamos a ver más adelante para pelear contra el cordero de Dios. Así que vamos a estudiar estas cinco escenas vamos a la primera escena esta primera escena está en el versículo 12 Apocalipsis 16 12 y es la escena de la sequía sobre el río Éufrates. Escucha Apocalipsis 16 12 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Lo primero que observamos en esta sexta copa es que es diferente a las primeras cinco copas porque en las primeras cinco copas hubieron juicios sobre el mar, sobre los ríos, sobre la humanidad. Sin embargo, esta sexta copa no trae ningún juicio sobre la humanidad. Es parecido al juicio del quinto sello que tampoco tiene juicios sobre la humanidad. Es así como el sexto ángel derrama su copa sobre un río, sobre el río Éufrates. Y este río Éufrates que se encuentra en la antigua Mesopotamia ya había sido mencionado en Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis capítulo 9, por favor, si me sigues ahí en tu Biblia. Apocalipsis 9 del 13 al 16 Porque en el juicio de la sexta trompeta, al igual que ahora en el juicio de la sexta copa, aparece el río Éufrates. Voy a leer Apocalipsis 9 del 13 al 16. Dice así. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, este altar del incienso. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. En este momento hay cuatro ángeles caídos diabólicos que están encadenados junto al río Éufrates. Versículo 15 Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así que cuando se desatan estos cuatro ángeles caídos satánicos que están actualmente en el río Éufrates provocan una mortandad impresionante a través de 200 millones de demonios que serán desatados por todo el mundo y provocarán la tercera parte o matarán la tercera parte de la humanidad. Y esto será un juicio terrible. Así que esa es la primera vez que se menciona el Éufrates en el libro del Apocalipsis. Pero el Éufrates también se mencionó desde el libro del Génesis. Debemos recordar que en los tiempos antiguos el huerto del Edén en Génesis capítulo 2 versículo 10 al 14 se encontraba ubicado en las cercanías del río Éufrates. Ahí es donde fue creado Adán y de su costilla Dios formó la mujer Eva, muy cerquita del río Éufrates. Dice la Biblia que habían cuatro ríos que se intersectaban. Uno se llamaba el río Pizón, el río Guijón, el río Jidequel y el río Éufrates. Y en medio de estos cuatro ríos en esa intersección se encontraba justamente el huerto del Edén. Además, el río Éufrates es un lugar geográfico muy importante en lo que respecta a los pactos de Dios. Si revisamos en Génesis capítulo 15 versículo 18 vamos a encontrar en este texto una reiteración del pacto abrámico. Dios hace un pacto con Abram en Génesis 12. Y después en Génesis 15 se reitera este pacto y escuchen lo que dice Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram diciendo a tu descendencia, es decir, a la nación de Israel, daré esta tierra desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? Es el río Nilo hasta el río grande, el río Éufrates. Así que Dios le prometió a Abram, esto es precioso, es muy interesante, que le daría la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. ¿Cuáles serían los límites de esta tierra? Hacia el occidente, el río Nilo en Egipto. Hacia el oriente, el río Éufrates de Mesopotamia. Y estos límites, además, se fijan con mayor detalle en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 4. Josué 1, 4 dice, desde el desierto y el Líbano, la parte norte de Israel, hasta el gran río Éufrates, hacia el oriente, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, que es el mar Mediterráneo, será vuestro territorio. Vamos a ver una lámina de Medio Oriente, tal vez aquí alcancen a ver en la pantalla, si ponen atención, cuáles son los límites que Dios le prometió a Abram, como la tierra prometida. Porque es importante que tú sepas que Israel actualmente no está ocupando la tierra prometida en su totalidad. La lámina anterior, aquí en esta lámina se ve, del lado donde está Egipto y África, ahí está el río Nilo de Egipto, y el río Éufrates es donde está justamente Irán e Irak. Ahí pasa el río Éufrates, que desemboca en el Golfo Pérsico. Así que Dios le prometió a Abram todo ese territorio, casi la mitad de Egipto, hasta donde está el río Éufrates, y hasta donde se pone el sol, que es el mar Mediterráneo. Que está a un lado de Israel. Y hacia el norte, todo el desierto de arriba, hacia el Líbano, todo ese territorio sería la tierra prometida. Entonces, fíjense qué enseñanza tan preciosísima. Porque el pacto abrámico, hermanos, todavía no se ha cumplido. Lo que Dios le prometió a Abram no se ha cumplido. El 14 de mayo de 1948, Israel regresó a Israel. Pero el territorio que están ocupando es solamente el territorio de Palestina. Están invadidos en la Franja de Gaza por los musulmanes, al norte por Líbano, por Siria, del otro lado está Egipto. Y están totalmente rodeados, amenazados por sus enemigos, que quieren destruir a la nación de Israel. Entonces, todavía estamos esperando el cumplimiento del pacto abrámico de Génesis 12 y de Génesis 15. ¿Cuándo se va a cumplir el pacto abrámico? Cuando Jesucristo regrese en la batalla de Armagedón, juzgue a las naciones, establezca su reino milenial, y ahí entonces la nación de Israel ocupará la tierra que Dios le prometió a Abram. Muy bien. Para el tiempo en que se derrame esta sexta copa, el río Eufrates será muy diferente a lo que es el día de hoy. Vamos a ver la otra lámina en donde aparece el río Eufrates en color azul. Debemos considerar que este río se origina en los campos de nieve y las cubiertas de hielo de las laderas del Monte Ararat. Ahí arriba de la lámina, el país que aparece ahí en gris es la actual Turquía. Y ahí donde se origina el río Eufrates, justamente es en la cima o alrededor de la montaña del Monte Ararat. Desde allí el río Eufrates recorre unos tres mil kilómetros, imagínense, tres mil kilómetros de caudal desembocando hasta abajo, donde termina la rayita azul, llega a un golfo que se llama el Golfo Pérsico, donde fue la guerra de Irak. Pero, escuchen, debido a los juicios de las trompetas y de las copas, que habrán ocurrido ya anteriormente, recuerden que en uno de los juicios de las copas hay un incremento en la temperatura, el sol comienza a irradiar con un calor impresionante de 40, 50, 60 o más grados centígrados. Entonces, toda la nieve que está en el Ararat y todas las cimas del Monte Ararat se van a derretir necesariamente. ¿Qué va a pasar con el Eufrates? Esto va a aumentar muchísimo el volumen de agua del Eufrates y causará daños impresionantes, inundaciones todo lo largo de su caudal, por Turquía, por Irán, por Irak, hasta que desemboque en el Golfo Pérsico. Todos los puentes se van a destruir, va a ser una devastación impresionante, pero la Biblia profetiza aquí en Génesis capítulo 16 que este río se va a secar. Génesis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó. ¿Cómo es posible que se seque? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El agua del Eufrates se va a secar debido al gran calor que va a ser provocado por el sol. Se va a evaporar el Eufrates. Toda su agua va a terminar en la atmósfera debido a las enormes temperaturas que se van a vivir en el tiempo de la tribulación. Y esto tiene un propósito. Génesis, perdón, Apocalipsis 16, 12. ¿Cuál es el propósito de que el Eufrates se seque? Dice aquí la Biblia, para que estuviese preparado el camino a los Reyes del Oriente. Los ejércitos de la Confederación del Oriente, encabezada con toda seguridad por China, cruzarán lo que haya quedado del río Eufrates para encaminarse a su destino final, la gran batalla de Armagedón en la tierra de Israel, donde más adelante vamos a estudiar que la sangre y los cadáveres subían o subirán hasta la altura de los frenos de los caballos. Un poquito más de un metro va a ser un mar de cadáveres y de sangre. Y esto es posible tomando en cuenta que el ejército de China y de los países más militarizados de Oriente, como es Corea del Norte, Corea del Sur, la India, Japón y otras naciones de Oriente, suman más de 25 millones de soldados. Estos 25 millones de soldados vendrán del Oriente, quizás sean más para ese tiempo, cruzarán el río Eufrates que habrá sido secado y llegarán a la tierra de Israel para pelear contra Dios. Esta batalla de Armagedón es muy importante comprender que se va a desenvolver por dos razones. Hay dos razones principales. En primer lugar, los reyes de Oriente vendrán hacia Israel como una rebelión política contra la confederación del anticristo de Occidente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque estarán tan enojados con el anticristo porque los traicionó, la paz que les prometió nunca llegó, la seguridad nunca llegó, la prosperidad económica, los grandes negocios que iban a hacer nunca llegaron, hay muerte, ya no hay agua potable, ya no hay agua en los mares, todo se convirtió en sangre, hay juicios por todos lados, muertos por todos lados. Entonces, los reyes de Oriente no se van a quedar así, sin hacer nada. Tienen que venir para guerrear contra los ejércitos del anticristo. Y la segunda razón de esta invasión de los reyes del Oriente es justamente porque odiarán al pueblo judío. Satanás se va a encargar de sembrar un odio horrible, un espíritu antisemita. Entonces, el propósito de esta invasión será doble, tratar de derrocar al anticristo para ellos gobernar el mundo y además destruir a la nación de Israel. Esa es la primera escena. La sequía del río Éufrates y los ejércitos de Oriente viniendo hacia Armagedón. Vamos a estudiar una segunda escena. Regresa Apocalipsis 16, por favor. Versículo 13. Y esta segunda escena es la manifestación de tres espíritus inmundos a manera de ranas. Mira lo que dice el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta de estos tres espíritus a manera de ranas. Aquí Juan continúa en esta visión impresionante que está teniendo esta revelación de parte de Dios. Y a continuación ve salir Juan de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta de estos tres espíritus a manera de ranas. Este versículo 13 nos revela la terrible perversidad de la trinidad diabólica. Hay una trinidad diabólica. El diablo siempre ha querido imitar la obra de Dios. Le tiene tanta envidia Satanás a Dios. Odia tanto al Señor Jesucristo que él ha intentado equivocadamente e infructuosamente imitar la obra de Dios. Y de la misma manera que Dios es una trinidad, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. De la misma forma Satanás ha querido establecer una trinidad diabólica. El dragón que aparece en el versículo 13 fue identificado anteriormente como Satanás. El dragón es Satanás. Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 20. La bestia fue identificado ya anteriormente como el anticristo en Apocalipsis 6, Apocalipsis 11, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14. Y prácticamente por casi todos los capítulos de Apocalipsis la bestia se identifica como el anticristo. Y el falso profeta que ya lo identificamos anteriormente en Apocalipsis 13 como el operador religioso del anticristo. Así que Satanás quiere imitar la trinidad de Dios. El dragón quiere usurpar la posición del Padre. El anticristo quiere usurpar la posición del Hijo de Jesucristo. Y el falso profeta quiere tomar el lugar del Espíritu Santo. A continuación, Juan observa que de la boca del dragón, es decir, de Satanás, y de la boca de la bestia, del anticristo, y de la boca del falso profeta, salen tres espíritus inmundos a manera de ranas. Vamos a explicar esto con detenimiento. La boca, aquí en el libro del Apocalipsis, representa o simboliza la fuente de influencia. Porque a partir de la boca es que las personas pueden ser convertidas a través de un discurso. Las palabras tienen gran poder. Entonces, la boca está representando la influencia de cada uno de los miembros de la trinidad diabólica. Estos espíritus, Juan los identifica como espíritus inmundos. No son ranas literales lo que va a salir de la boca de ellos, sino que son espíritus inmundos. La palabra griega que se tradujo aquí por inmundo, si quieres apuntarla, es la palabra griega akátartos. Akátartos, akátartos, que describe algo sucio, perverso, diabólico e inmoral. Entonces, el hecho de que estén saliendo estos espíritus, vamos a verlo en la lámina, a manera de ranas, quiere decir que tanto Satanás, como el anticristo, como el falso profeta, van a hablar cosas perversas, sucias, diabólicas e inmorales. Todos los espíritus y demonios que están rodeando esta terrible y espantosa trinidad satánica, querrán convencer al mundo de que el anticristo es Dios. Querrán engañar al mundo entero, hablarán suciedades, hablarán blasfemias, hablarán inmoralidades. Pero la buena noticia es que cualquier persona que ha nacido de nuevo, cualquier hijo de Dios, tenemos autoridad delegada de parte de Jesucristo sobre estos espíritus akátartos, sobre estos espíritus inmundos. En Mateo capítulo 10, verso 1, el Señor Jesucristo dice en la Biblia que dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y cuando en la sinagoga se presentó una persona con un espíritu inmundo, en Marcos 1, 23, esta persona endemoniada dio voces diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Estoy en Marcos 1, 23. Estos espíritus inmundos, el Espíritu Santo los describe como ranas, porque las ranas eran animales inmundos, eran animales no deseables en la ley de Moisés, Levítico 11, 10 y Levítico 11, 41 los clasifican como animales perversos, como animales inmundos. Y estos espíritus entonces que estarán operando a través de las palabras de la Trinidad diabólica, querrán seducir con su inmundicia, con su inmoralidad sexual y con su odio por Jesucristo, a los gobernantes de todas las confederaciones del mundo que pelearán en la batalla de Armagedón. Ahora, vamos a abrir un breve paréntesis para comprender algo, porque aquí pareciera en este punto de nuestro mensaje que Satanás es el que está orquestando todo esto y que está haciendo lo que le da la gana, pero esto no es así. Debemos recordar que Dios es el que tiene control sobre cada acción de Satanás, sobre cada acción del diablo. El diablo es el diablo de Dios y absolutamente nada que pase en la tribulación saldrá del control de Dios. Dios es el soberano rey y gobernante en los tiempos de la tribulación. Vamos a confirmar esto en un pasaje del primer libro de los reyes, capítulo 22. Aquí en el primer libro de reyes, capítulo 22, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Debemos recordar que había un profeta llamado Micaías Micaías y Micaías profetizó la derrota del perverso rey Acab. Acab era un rey malvado de Israel y recibió el profeta Micaías cuando profetiza en contra de Acab, recibe una bofetada por parte de Sedequías, porque Micaías el profeta había anunciado que era el Señor el que enviaría un espíritu malvado para juzgar a Acab. Vamos a leer este pasaje brevemente. Primer libro de reyes, capítulo 22, verso 19, nueva versión internacional. Dice, Micaías prosiguió. Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Está diciendo Micaías al rey Acab. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, esto es dentro de la visión de Micaías, por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? le preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió, Saldré y veré un espíritu mentiroso, seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor le ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. El Señor es el que envió a este espíritu inmundo, este espíritu de mentira, para que el rey Acab fuera a esa batalla y muriera. Y por esta razón abofetearon a Micaías. ¿Se dan cuenta cómo Dios es el que permite, cuando llega el colmo de la maldad y la soberbia del ser humano, el colmo de la incredulidad? Dios simplemente le ordena a estos espíritus inmundos que vayan y les den lo que ellos están pidiendo a los incrédulos. En 2 Tesalonicenses 2.11, un versículo muy revelador, 2 Tesalonicenses 2.11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, si tú quieres seguir pecando y no te importa la Biblia, no te importan estos mensajes, piensas que la Biblia son pamplinas, que es un libro muy antiguo, que ya las cosas ya cambiaron, que Dios ni siquiera está al pendiente de ti, que Dios ni siquiera va a juzgar a nadie, que el infierno no existe. ¿Sabes una cosa? Dios, si tú sigues en esa soberbia, te va a enviar un poder engañoso, vas a terminar creyendo cualquier tontería, vas a acabar involucrándote en cualquier falsa religión, en los testigos de Jehová, en los marmones, en el catolicismo, en cualquier mentira religiosa, para que creas la mentira a fin de que seas condenado porque nunca quisiste creer la verdad del evangelio de Jesucristo, siempre lo tomaste a la ligera, nunca quisiste leer la Biblia, nunca te arrepentiste de tus pecados, entonces Dios en su soberanía puede permitir esto, enviarte un espíritu para tu propia condenación. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 16, versículo 14, vamos a la tercera escena, la tercera escena es la preparación para la batalla de Armagedón, vamos a estudiarlo, Apocalipsis 16, dice así, pues son espíritus de demonios, continúa aquí Juan describiendo a estos espíritus en forma de ranas, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, Juan aquí nos confirma que son espíritus demoníacos y su función será hacer señales, subraya la palabra señales en el versículo 14, semeión en el griego y estas señales serán señales sobrenaturales, serán señales milagrosas, Dios les va a conceder a estos demonios que hagan milagros, como ya lo habíamos leído en Apocalipsis 13, 13 cuando el falso profeta se le da poder para realizar grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, Apocalipsis 13, 13, es impresionante, estos espíritus diabólicos van a poder hacer milagros, sanidades milagrosas, van a hacer que una virgen llore sangre, que aparezca de pronto así un ángel disfrazado de luz, van a hacer que una persona se levante de la enfermedad, del cáncer, van a levantar verdad supuestamente la verdadera Biblia para desprestigiar verdad la Biblia de Dios, van a hacer muchas señales, así lo anunció el Señor Jesucristo en Marcos 13, 22, recuerda lo que dijo Jesús en Marcos 13, 22, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar si fuere posible aún a los escogidos, ¿cuál será el propósito de estos demonios al hacer estos milagros y señales? delante de todos los reyes, dice la Biblia en Apocalipsis 16, 14, el versículo que estamos estudiando, delante de los reyes de la tierra, no van a ir con cualquiera, van a ir con los presidentes, con los primeros ministros, con los jefes del ejército, con los secretarios de la defensa nacional, con los secretarios de marina, van a hacer señales y milagros delante de ellos para convencerlos contra Israel, que vayan a pelear a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí es interesantísimo lo que vamos a estudiar a continuación, pon muchísima atención, porque la Biblia enseña que habrán cuatro confederaciones que serán reunidas en el día de la batalla de Armagedón, en el Valle del Meguido. Voy a mencionar brevemente estas cuatro confederaciones, las vamos a estudiar, para que tú te des una idea de qué naciones estarán involucradas en cada una de estas confederaciones. Vamos a estudiar brevemente, en primer lugar, la invasión de la confederación del norte. De acuerdo con la profecía bíblica, en Ezequiel capítulo 38, la confederación del norte estará integrada o comandada por la Rusia europea y la Rusia asiática. La Rusia europea, en Ezequiel 38, aparece como Mesec o Moscú, y la Rusia asiática aparece como Tubal o Tobolsk, que es la capital actual de Siberia. También en esta confederación rusa del norte participará Persia, que actualmente es Irán, Kuz, que muy probablemente es Irak, aunque algunos la identifican como la Etiopía de África, pero ahorita vamos a ver cómo es mejor interpretarla como Irak. Y otros aliados serán Fut y Gomer. Vamos a leer brevemente la profecía de Ezequiel 38, del 1 al 10. Abre tu Biblia ahí, en este pasaje fascinante, maravilloso, en donde la Biblia revela, con cientos de años de anticipación, quiénes van a venir a invadir Israel a la batalla de Armagedón respecto a la confederación del norte. Acuérdate, estamos estudiando la confederación del norte. Ezequiel 38, del 1 al 10. Voy a hacer pausas en los versículos para explicarte qué países son estos. Ezequiel 38, 1 al 10. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Esta palabra Gog, en el original hebreo, está representando a un gobernante de la región norte de Europa, al presidente o primer ministro de Rusia. ¿Por qué sabemos que es el presidente o primer ministro de Rusia? Porque el versículo 2 dice, en tierra de Magog, la tierra de los Magoguitas en la Biblia, corresponde a todo el territorio actual de Rusia. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 2, príncipe soberano, o sea, Gog es el príncipe soberano o el rey o primer ministro de Mesec. Esta palabra Mesec es la palabra castellana Moscú, que es la capital de la Rusia occidental. Y Tubal, dice el versículo 2, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y esta palabra Tubal se traduce a nuestro idioma Tobolsk. Y esta palabra Tobolsk corresponde a la capital de la Rusia oriental. Ya ves que Rusia tiene una parte en Europa y otra parte en Asia. La capital antiguamente de la Rusia occidental era Moscú hasta la fecha. Y la capital del imperio ruso oriental era Tobolsk en Siberia. Versículo 3, profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, yo estoy contra ti, Gog. ¿Quién es Gog? El representante, el rey, el presidente o primer ministro de Rusia. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, es decir, de Moscú y de Tobolsk. Versículo 4, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Ahora, pon atención al versículo 5, Persia, que corresponde a Irán, el actual país de Irán, en ese territorio habitó el imperio persa en la antigüedad. Cus, versículo 5, que algunos lo identifican como Etiopía en África, pero es mejor identificarlo como algunos territorios en el actual Irak. y Fut, que algunos lo identifican como Libia en África, pero tal vez sea mejor identificarlo como Mauritania, que es un país de África occidental. Con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, estoy en el versículo 5. Versículo 6, escucha, Gomer, que esta palabra Gomer, te vas a sorprender porque corresponde al territorio actual de Alemania, donde habitaron los germanos, de ahí viene la palabra Gomer, los germanos o los alemanes actualmente se unirán con Rusia, con Irak, con Mauritania y vamos a ver con quién más. Y todas sus tropas, versículo 6, la casa de Togarma, Togarma corresponde al territorio actual de Turquía y de Armenia, que es un país chiquito que está ahí junto a Turquía, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, prepárate y apercibete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. Vean lo que dice el versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, ¿a dónde vendrán esta confederación del norte? A los montes de Israel, versículo 8, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, va a ser una campaña militar, Rusia, con Turquía, con Irak, con Irán, con Libia, bueno, Libia es Mauritania en realidad, con Alemania, van a bajar sobre Israel. Versículo 9, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Así que estos espíritus inmundos van a ir con los jefes, los presidentes, primeros ministros, jefes del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, de todos estos países, repito, Rusia, con su capital Moscú y Tobolsk, también vendrá Irán, vendrá Irak, algunos países de África, tal vez Mauritania, vendrá Turquía junto con Armenia y también se unirá a esta fuerza perversa antisemita contra Israel, la nación de Alemania. Así lo profetiza Ezequiel 38 del 1 al 10. Es impresionante que en Alemania surgió en el siglo XX un movimiento antisemita, todos sabemos de esto a través de Adolfo Hitler. Y Hitler, aunque tenía ancestros judíos, tenía un odio impresionante contra la nación de Israel. El diablo estaba ensayando en aquel tiempo cuando nació y surgió Hitler queriendo establecer el tercer Reich o el tercer reino, un reino de mil años, decía Hitler que se iba a establecer en la tierra imitando la promesa del reino milenial de Jesucristo. Entonces, cuando vino esta situación antisemita, Hitler mandó construir los campos de concentración donde asesinó a más de siete millones de judíos. Y actualmente hemos escuchado en los últimos años acerca del resurgimiento de un movimiento neonazi en Alemania. Este movimiento neonazi pretende otra vez meterle en la mente de los alemanes que ellos son superiores, que son la raza aria, la raza superior, la raza rubia que tiene mayor capacidad mental y económica y política y militar para que ellos establezcan su reino sobre la tierra. Este movimiento neonazi es muy probable que surja en el tiempo de la tribulación para aliarse como la confederación del norte que vendrá sobre la nación de Israel. Muy bien, vamos a estudiar a continuación la invasión de la confederación occidental. ya vimos a la confederación del norte Rusia con Turquía con Irán con Irak Mauritania y Alemania y esta confederación del norte si ustedes revisan actualmente el mapa geopolítico se van a dar cuenta que son aliados con excepción de Alemania actualmente que está más aliado con Estados Unidos y con Occidente pero algo va a pasar en Alemania que se va a aliar con Rusia con Irán con Irak etcétera todas las naciones que ya les mencioné y vendrán sobre Israel vendrán como enemigos de Israel y actualmente Turquía varios países verdad como Rusia como Irán como Irak odian a Israel y lo quieren destruir vamos a estudiar a continuación entonces la invasión de la confederación occidental la invasión de la confederación occidental los ejércitos de la bestia estos ejércitos vienen de Occidente o de Europa Occidental y estarán comandados por el Anticristo y la Biblia profetiza que estarán integrados por 10 naciones que resurgirán del antiguo imperio romano ustedes recuerdan que Nabucodonosor allá en el libro del profeta Daniel tuvo un sueño y en el sueño de Nabucodonosor vio una estatua con la cabeza de oro el pecho de plata el abdomen de bronce y las piernas eran de hierro y los pies de hierro y de barro cocido las piernas en el sueño de Nabucodonosor representaban a lo que sería en los tiempos de Daniel el futuro imperio romano porque Daniel alcanzó a ver verdad el momento en el que él estaba viviendo el imperio babilónico representado por la cabeza después el imperio medopersa representado por el pecho de plata después el imperio de los griegos el imperio griego con Alejandro Magno representado por el bronce en el abdomen y después de los griegos vendría el imperio romano a conquistar a los griegos y establecería las dos piernas del sueño de Nabucodonosor porque son dos piernas porque el imperio romano se dividió en dos en el antiguo imperio romano occidental y el antiguo imperio romano oriental con capital en Estambul el antiguo imperio romano oriental y con capital en Roma el antiguo imperio romano occidental por eso son dos piernas y de estas dos piernas más adelante en el sueño aparecen los pies de hierro y de barro cocido porque estarían formados por naciones fuertes y débiles y en los pies diez dedos estos diez dedos representan a diez naciones estas diez naciones es muy probable que surjan cinco de ellas del antiguo imperio romano occidental con capital en Roma y otras cinco del antiguo imperio romano oriental con capital en Estambul se nos está terminando el tiempo pero vamos vamos a revisar para terminar esta conferencia Daniel 11 versículo 37 al 45 en donde se nos dice cuáles serán las naciones cómo será esta este imperio romano resurgido y cómo cómo iniciará todo el conflicto bélico de la batalla de Armagedón vamos a estudiar pues Daniel 11 37 al 45 dice así Daniel 11 37 está hablando acerca del anticristo pongan mucha atención Daniel 11 37 del Dios de sus padres no hará caso está hablando del anticristo de la bestia entonces aquí el anticristo se nos revela que tiene cierta genética judía o hebrea porque no hará caso del Dios de sus ancestros ni del amor de las mujeres aquí se nos manifiesta que el anticristo con toda seguridad será homosexual o tal vez sea un ser híbrido asexuado que no sentirá ninguna atracción sexual hacia las mujeres ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá él pensará que él es Dios más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio el Dios de las fortalezas es el Dios del dinero el Dios de las riquezas malavidas el Dios del amor al dinero y a los bienes materiales versículo 39 con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra el Dios de las fortalezas le dará todos los reinos y todo el dinero del mundo y todo el poder y le dará honores a aquellos que le rindan tributo y adoración y además repartirá toda la tierra por precio versículo 40 escucha pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él quien es el rey del sur vamos a ver en la siguiente clase la próxima semana que la cuarta confederación está integrada por los reyes del sur que son naciones que vendrán de África versículo 40 al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte quien es el rey del norte el presidente o el primer ministro de Rusia junto con todos los países de la confederación del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará entonces aquí se profetiza que el anticristo vamos a verlo en el verso 41 más adelante va a establecer su centro de operaciones al final de la tribulación en la ciudad de Jerusalén y ahí en la ciudad de Jerusalén en la tierra de Israel se le van a venir encima a los rusos junto con irán con irak con turquía y todas las naciones que están apoyando a rusia se le van a venir encima hacia israel también los reinos del sur comandados posiblemente por egipto y por las naciones africanas se le van a venir encima al anticristo por qué razón porque van a querer derrocarlo ya descubrieron que es un mentiroso que es un traidor todo lo que les prometió no tenía ningún sustento versículo 41 cuidado con el versículo 41 porque aquí regresamos a describir al anticristo verso 41 entrará a la tierra gloriosa el anticristo y sus aliados y muchas provincias caerán cuál es la tierra gloriosa Israel más éstas escaparán de su mano Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón estas tierras de Edom y Moab estarán reservadas por Dios para salvar a la preciosísima nación de Israel ahí van a salir huyendo como dice Mateo 24 25 una mujer estará a punto de dar a luz verdad y saldrán corriendo uno estará en la azotea el otro estará abajo huyan escápense les dice Jesús ahí en Mateo 24 y van a ir a la tierra de Edom y Moab para ser resguardados versículo 42 extenderá su mano contra las tierras el anticristo y no escapará el país de Egipto y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia esto es el país en África no la Mauritania que les explicaba de la confederación del norte llamada Libia en el pasaje de Ezequiel sino que aquí Libia es el país africano y los de Etiopía versículo 43 le seguirán así que el anticristo va a invadir Egipto va a tener pleito contra Egipto va a tomar las cosas preciosas de Egipto y el país de Libia en África y el país de Etiopía en África no el Irak que les explicaba en Ezequiel anteriormente que se le llama Etiopía de la Confederación del Norte le seguirán o sea el anticristo tendrá esta confederación de 10 naciones más estos dos países africanos Etiopía y Libia verso 44 escucha pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y plantarán las tiendas de su palacio entre los mares donde va a establecer las tiendas de su palacio el anticristo entre los mares cuáles mares el mar mediterráneo y el mar muerto que que ciudad está entre el mar mediterráneo y el mar muerto Jerusalén y el monte glorioso versículo 45 y santo cuál es el monte glorioso y santo el monte de Sion donde está ahorita el domo de la roca de los musulmanes más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude o sea él va a establecer su reino su imperio ahí en Jerusalén pero se va a asustar se va a espantar porque le llegarán noticias del oriente ahí vienen los chinos vienen los de Corea del Norte Corea del Sur viene Japón vienen los ejércitos de la India millones y millones y millones de soldados señor anticristo se secó el río Éufrates ya vienen en contra de nosotros y también le va a llegar una noticia viene Gog viene Magog vienen los rusos Irán Irak Turquía Armenia vienen en contra de nosotros y dice el verso 45 al final no tendrá quien le ayude qué maravillosa es la palabra de Dios que nos revela cómo se desencadenarán los sucesos de la batalla de Armagedón con lujo de detalles aquí se nos termina el tiempo entonces vamos a hacer una segunda parte de esta conferencia de la batalla de Armagedón en donde vamos a explicar la invasión de la confederación de los países de oriente y también la confederación de los países del sur y después vamos a terminar estudiando la bienaventuranza que da Jesucristo en el versículo 15 y el lugar de la batalla que esto es muy interesante también que es el valle de Armagedón Armagedón es una palabra hebrea ar quiere decir monte y y Megidon es un lugar es un valle entonces ar Megidon es el valle del Megidon o el lugar del Megidon y en la siguiente conferencia vamos a ver algunas imágenes también de este valle del Megidon espero que hayas aprendido algo de esta batalla de Armagedón la próxima clase vamos a dar un repaso de lo que vimos el día de hoy y que bueno que eres un estudiante de la Biblia porque esto nos abre los ojos y nosotros no somos ignorantes de lo que está pasando en el mundo te invito a que hagas un estudio más profundo de cuál es el gobierno en Rusia en Turquía en Irán en Irak cuál es el origen de estos países de Persia verdad de Libia de todas las confederaciones de los países orientales que es en lo que ellos creen para que te adentres más te profundices más y comprendas por qué razón van a venir hacia Jerusalén por qué va a ser tanto el odio contra la nación de Israel van a querer destruir a los judíos y también derrocar al anticristo todo esto lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a terminar con una oración Señor te damos gracias por lo preciosa que es tu palabra porque con siglos de anticipación la Biblia profetiza con lujo de detalles cómo van a ser estas batallas qué países van a estar involucrados en cada una de estas confederaciones Señor y también nos dice tu palabra que la confederación más poderosa y más preciosa será la que tú vas a encabezar Señor desde el cielo con tus santos ángeles y vendrás al valle del Meguido para establecer tu reino y pelear contra todas estas naciones perversas que rechazaron tu mensaje y tu palabra oramos Señor por todas las personas del mundo que no te conocen todos aquellos que viven en China en Irán en Irak países musulmanes como Libia como Rusia Señor como Turquía y pedimos que tú les tengas misericordia porque todavía hay oportunidad de que ellos se arrepientan oramos por el antiguo imperio romano Señor que está integrado por estas naciones en Europa y en Medio Oriente que en su mayoría son musulmanas o ateas en Europa Europa se ha alejado completamente de ti ten misericordia de Europa y dales una oportunidad de arrepentimiento envía misioneros y pastores Señor a los países más oscuros de Europa como son Portugal España Alemania Inglaterra Rusia Rumanía Señor la República Checa Italia que se encuentran sumergidos en la oscuridad de la religiosidad y del ateísmo oramos por todo esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén que Dios te bendiga muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima clase con la segunda parte de este tema precioso de la batalla de Armagedón que Dios te bendiga vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación que Dios te bendiga de la ley Gracias.